Música Muy bien, en este tutorial vamos a manejar el tipo blob en la base de datos SQLite El tipo blob nos permite almacenar archivos en las bases de datos Y lo vamos a utilizar para guardar imágenes en este caso Vamos a crear una base de datos de personas y vamos a meterle imágenes En este caso yo escogí estas imágenes Tenemos a Confucio, a Fu Manchu, a Gandhi, a Sun Tzu y a Nikola Tesla Entonces vamos a crear nuestro proyecto de widgets Le vamos a poner base de datos de personas Lo vamos a dejar QMainWindow Muy bien, vamos a agregar aquí el módulo SQL Y vamos a agregar el estándar 2014 de C++ Voy a acomodar el código en esta parte Voy a cambiar el 0 por NULL PTR Por aquí voy a poner el estilo FUSION Por acá voy a acomodar esto Y aquí vamos a poner menú archivo Quitar Otra sería Nuevo Nuevo Base Nueva Base de datos Otra sería abrir Base de datos Y nada más Entonces Vamos a poner aquí Un table view Y pondremos un Un frame No, lo que vamos a poner más bien es un label Un label aquí Que esto sería la imagen De la persona Aquí lo vamos a proyectar en el label Esto lo vamos a poner así Estas son las acciones Quitar Nueva base de datos Y abrir base de datos Esto lo ponemos acá al final Y un separador Aquí Nuevo Base de datos Vamos al slot Vamos a ponerle íconos A esto Por ejemplo Tenemos Quitar Sería un ícono Como Sabría que buscar uno Tengo muchos A ver Por ejemplo Para abrir una base de datos Me gustaría esta carpeta Vamos a crear un archivo De recursos Le llamo res Agregar prefijo Le pongo diagonal Agregar archivos Y aquí Pego Mi carpetita Vamos a ponerle Abrir Guardamos Entonces aquí Vamos a ponerle el ícono De la carpeta Ahí está Para nuevo Pues sería Algún ícono Por aquí Este Este Vamos a copiar eso Vamos a Agregar Archivos existentes Aquí vamos a pegar Este Sería nuevo Listo Y acá Le ponemos El ícono Y quitar Sería El ícono Típico A ver A ver ya Este Copiar Vamos a agregar Archivo existente Uy no Pegar Este sería Quitar Y aquí Está el ícono Ahí está Y el ícono Principal De toda la Aplicación Será Aquí Window Icon Vamos a poner El mismo De base De datos Así Compilamos Para ver Cómo se ve Bueno Aquí está La aplicación Tenemos Todo Ahora Lo que hacemos Es abrir Una base De datos Vamos a crear Una clase Nueva Se va a llamar Base De datos Base De datos Q Object Vamos a incluir Q SQL Database Q SQL Database M Database Le vamos a pasar Aquí Por el método Inicia Base De datos Y le pasamos El nombre Del archivo Aquí lo tenemos Ahora MDatabase Es igual Qsql Database Add Database Qsqlite MDatabase Set Database Name Nombre De archivo MDatabase Punto Open Esto puede fallar Así que vamos a Sacar un booleano Por aquí Para saber Cómo fue El El error Si es que hubo Un error Si hubo un error Vamos a sacar Aquí con el método Get Error Nos va a devolver El error De la base De datos Bueno Mejor lo hacemos Implementado Acá Retornamos MDatabase Last Error Vamos a incluir Qsql Error Y aquí Text Bien Cuando inicia La base De datos Tiene que ser Configurada También Entonces Vamos a hacer El método Configura Base De datos Vamos a necesitar Qsql Query Y hacemos lo siguiente Qsql Query Q Qexec Aquí ponemos Create Table Y return Aquí hacemos un macro Create Table Se pone Create Table If Not Exists La tabla Se va a llamar DoData ¿Por qué? Pues simplemente Se me antojó Ese nombre Se va a llamar Así Y luego Los campos Que va a tener Son Id Integer Not Null No Mejor es Integer Primary Key Auto Increment Not Null Coma Y luego ponemos El nombre del archivo Sería Nombre De archivo Tipo Texto Not Null Unique O sea que sea Único Y el último Campo Deberá ser El archivo Datos Del archivo Este va a ser tipo Blob Not Null Este de blob Significa Binary Binary Large Object No sé qué más Significa objeto binario largo Puedes almacenar el archivo Con los bits Que corresponden Sin modificar Sin interpretarlos Directamente se guardan En la base de datos Y aquí Cerramos el paréntesis Con esto Configuraría La base de datos Entonces Cuando nosotros Aquí Hacemos nueva base De datos O abrir Base de datos Necesitamos Decirle a la Base de datos Que haga La inicialización Y la configuración Vamos a Main window Y vamos a crear aquí Class Base De datos Vamos a poner aquí Un objeto de tipo Base de datos M Base Datos Incluimos Base De datos M Base De datos Igual a New Base De datos This Aquí en quitar Simplemente Hacemos Close Pero cuando damos Nuevo Necesitamos abrir Un archivo Nuevo Vamos a utilizar QfileDialog Nuevo Sería QfileDialog Get Save File Name Padre This Título Sería Nueva Base De datos Aquí El directorio Va a ser Qdir Root Path Filtro En filtro Le podríamos poner Base De datos Que va a ser De tipo Asterisco Punto Db Dos Punto Y coma Y le ponemos Cualquier Archivo Cualquier Tipo Y este Sería Asterisco Punto Asterisco Esto Nos va a devolver Un Nombre De archivo Este Nombre De archivo Puede ser Que sea Que no Que esté vacío Si está vacío Nos retiramos Si Si no está vacío Entonces M Base De datos Inicia Base De datos Con el nombre De archivo Vamos a meterlo En un if Un if Que pregunta Si falló Y si falló Hacemos Return Pero le vamos a decir Al usuario En que falló Con un Q-Message Box Q-Message Box Critical Error Y aquí ponemos M Base De datos Get Error Si todo está bien Entonces M Base De datos Configura Y si falló Vamos a Hacer lo mismo M Base De datos Get Error Y Return Miren Lo que voy a hacer aquí En base de datos Es tener una variable Que se llame Error Q-String Y Esto de aquí Lo vamos a meter En una variable Que dice ok Al final retornamos El ok Pero si no ok M Error Es igual a M Database Last Error Text Y aquí Vamos a meterlo En un If Esto Que No perdón Más bien en un Bull Ok Que si no Ok M Error Es igual a Q Punto Last Error Text Y Return Ok Y aquí Lo que hacemos Es devolver Vamos a borrarlo De aquí Y directamente Hacemos Return Error Error Así Si ya está hecho Esto Ya funciona Entonces la base de datos Ya está lista Y Vamos a leerla Vamos a ocupar Tener Un modelo Qsql Table Model M Model Qsql Table Model Y el modelo No debe ser creado Hasta que Si no hasta que la base de datos Este abierta Entonces en principio El modelo Es nulo Null ptr Y cuando haces una nueva base de datos Tienes que destruir el modelo Y volver a crearlo Qsql Table Model This M Model Set Table Do Data La base de datos Se llama Do Data Aquí La tabla Se llama Do Data Luego Select Y luego Table View Set Model M Model No me interesa Observar Todas las Columnas Pero De momento Las vamos a dejar Allí Después Las vamos a ocultar Para abrir Una base de datos Es exactamente Lo mismo Solo que Cambia Esta parte De aquí En vez de ser Get Safe File Name Sería Get Open File Name Todo lo demás Sería igual Entonces Deberíamos De hacer un método Mejor Un método Que sirva Para las dos Cosas Sería Void Sería Abre Base De datos Aquí va a recibir El tipo De forma De apertura Una numeración Apertura Abrir O guardar Abrir O guardar Aquí recibimos Una apertura Apertura Y esto Lo que hace Lo que hace es un If Si apertura Es igual a Abrir O si no Pues sería A guardar Obviamente Si fuera A guardar Cortamos Esto Y esto Lo ponemos Aquí Si fuera Para guardar Se haría De esta Forma Aquí Hacemos 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 Q String Nombre De archivo Cortamos Esto Lo pegamos Aquí Esto Así Copiamos Esto Lo pegamos Por aquí Aquí Le cambiamos Esto Por open Aquí Le ponemos Nueva Sería Aquí Abrir Esto Abre La base De datos Y Y pone El modelo Como debe Quedar Entonces Aquí Nuevo Simplemente Hacemos Abre Base De datos Pero En modo Abrir No Perdón En modo Guardar Y Este Sería En modo Abrir Así De simple Ahora Vamos A Probarlo Bueno Voy a cerrar Esto Y volverlo A abrir Vamos A compilar Y ejecutar A ver Aquí No le gustó Algo No le gustó Ah Si Si Que dice Const Pero estoy Modificando Quito El const Y listo Va de nuevo Bueno Aquí lo tenemos Vamos a por ejemplo Nuevo A escritorio Le ponemos Prueba Guardar Y aquí Carga Las columnas De la base De datos El ID El nombre De archivo Y los datos Binarios Del archivo Salir Bueno Ya tenemos La base De datos Bueno Dije que Vamos a abrir Ahora la base De datos Ahí está Funcionó Muy bien Vamos a agregarle La base De datos Más Más Cosas En este caso Ya tiene El ID El nombre Del archivo Los datos Del archivo Pero también Me gustaría Que tuviera El nombre De la persona Y de que País Viene Viene la persona Entonces Vamos a hacer eso Poniendole aquí Otro campo Será Nombre De la persona Tipo Texto Not Null Tipo Texto Not Null Y de que País Proviene País Tipo Texto Not Null Como ya La base De datos Va a ser Diferente Tenemos que Eliminar La base De datos Que acabamos De hacer La voy a borrar Y vamos a probar Otra vez Vamos a hacer Una base De datos Nueva Se va a llamar Test Ahí está El ID Nombre El país Nombre De archivo Datos De archivo Y tenemos La etiqueta Vamos a crear Ahora un menú Contextual Para ello Vamos a crear Aquí Acciones Una acción Nueva Que va a decir Agregar No mejor Insertar Insertar Persona Y otra acción Que se llame Eliminar Persona Muy bien Estos De estas dos Acciones A ver Que paso Aquí Ahí está Esto Lo vamos a poner En Una sección Aparte Aquí Allí Y aparte Lo vamos a agregar Al menú contextual Del Table View Vamos al Main Window Vamos aquí El constructor Y aquí Hacemos Table View Set Context Menu Policy Qt Actions Context Menu Allí Y luego Le agregamos Las acciones Que serán Insertar Acción Insertar Y Acción Eliminar Persona Vamos a ver Clic Clic Derecho Y aquí Tenemos Insertar Y Eliminar Y aparte Aquí También Están Arriba Para los Iconos Que le vamos A poner Puede ser El icono Que usted Quiera En este Caso Yo voy A ponerme A buscar Uno Entre tantos Que tengo A ver Aquí Este puede ser Para agregar Y este Para eliminar Tan simple Como es Copiar Estos Dos Entonces No Mejor Este Y este Copiar Y agregar Aquí Los archivos Pegar Allí Bueno Ya no me acuerdo Cuál es Cuál Vamos a ver Aquí Iconos Grandes Este va a ser Eliminar Y este Haga Insertar Los Seleccionamos Le vamos A abrir Y ahora Aquí Le vamos A poner Los Iconos Este Será El de Insertar Y este El de El de Eliminar Ahí Lo vemos Vamos a ejecutar Ahí Lo vemos Clic derecho Y aquí Lo tenemos Vamos a Los slots Para Eliminar Necesitamos Que esté Seleccionado Algún Elemento Entonces Vamos a Decir Table View Current Index Punto Row Vamos a Hacer aquí Const Int Row Igual A esto Y si La row Es igual Es igual A menos Uno No está Seleccionado Nada Por lo tanto Hacemos Un Return En caso De que Si esté Seleccionado Algo Hacemos M Model Remove Remove Row Le pasamos La row Es más De hecho No es Necesario Hacer Esta Comprobación Automáticamente Si Es Menos Uno No Sucede Nada Entonces Nos Quitamos De Problemas Y Simplemente Decimos Remueve La fila Que esté Seleccionada Si no hay Ninguna No se va A eliminar Ninguna Obviamente Ahora Para insertar Una persona Vamos a Crear Un formulario De Captura Designer Form Class Dialogue Without Buttons Este Se va A llamar Insertar Persona Dialogue Lo cual Nos permite Insertar El nombre De la persona El país De la persona Y la imagen De la persona Que es lo Más Interesante Para el Nombre Vamos a Ocupar Un line Edit Para el País También Un line Edit No vamos a Tener Muchos Países Y aquí Va a Ir El archivo De la Imagen Archivo De Imagen Bueno Imagen No lleva No lleva Centro Archivo De imagen Y este Va a Tener Un line Edit Pero Va a Tener Un Tool Button Un Tool Button Aquí Vamos a Poner Esto Así Esto Esto Así Vamos a Poner Un Dialogue Button Box Por Aquí Esto Así Muy Bien Vamos a Ocupar Otro Icono Para La Parte Del Tool Button Es Una Carpetita Amarilla La Que Quiero Usar Esta Si Copiar Esta Y Vamos A Agregar Archivo Existente Este Se Va a Llamar Navegar Va a Tener El Icono Vamos Buscar Aquí Icon Aquí Está Vamos A Poner La Carpetita Este No Tiene Icono Ok Cancel No Este No Este no es para iconos No importa Nombre de objeto Este será Nombre Line Edit Este será País Line Edit Este será Nombre De archivo Line Edit Este es el Tool Button Vamos al Slot Este es el Dialog Button Box Vamos al Slot Accepted Y al Slot Rejected Vamos a Acomodar Aquí Esto Vamos a Tener Aquí Vamos a Crear Una clase Que se Llame Persona La clase Persona Va a Tener Sus Atributos Que son Nombre El País Y un Qbyte Array M Datos De la Imagen Y va a Tener En el Constructor Los Atributos Los Parámetros Que corresponden A los Atributos Nombre País Y un Qbyte Array Sería Datos De la Imagen De esta Forma Iba a Tener Los Getters QString Nombre Const Return Nombre QString País Const Return M País Y Qbyte Array Datos De Imagen M Datos De Por acá Hacemos M Nombre Igual A Nombre M País Igual A País M Datos De Imagen Igual A Datos De Imagen Y En el Insertar Persona Dialogue Vamos a Incluir Aquí La Clase Persona Porque Tendremos Un Atributo Tipo Persona M Persona Y un Método Que devuelve Persona Que se llama Persona Const Que devuelve La persona Y Cuando hacemos El Accepted Lo que hacemos Es M Persona Es igual A Persona Que Sus atributos Van a ser El nombre Va a ser Nombre Line Edit Text Y Luego sigue El país País Line Edit Text Y Luego sigue Los datos De La Imagen Esto Lo vamos a Hacer Así Datos De Imagen Bueno Entonces Estamos En Que Los datos De La Imagen Tenemos Que Cargarlos De Alguna Forma Y Luego Hacemos Aquí Accept Y Aquí Hacemos Reject Vámonos Al Constructor Y Vamos a Poner Valores Por Default Vacíos Y Este Va a Ser Un Qbyte Array Vacío Si Para Que No Me Pida La Construcción Del Objeto Aquí En Esta Sección Mejor Lo Hago Acá Los Datos De Que Tenemos Que Cargar Vamos A Crear Aquí Vamos A Incluir Q File Vamos A Hacer Acá Q File Archivo Aquí Vamos A Ponerle El Nombre Del Archivo Line Edit Text If No Archivo Punto Open Cuyo Device Read Only Si Hacemos Aquí Return Y Aquí Hacemos Un Message Box Vamos A Incluir Q Message Box Q Message Box Critical Error Archivo Error String Luego Si Si El Archivo Si Se Abrió Hacemos Lo Siguiente Archivo Read All Bueno Lo Hacemos Mejor Acá En Datos De Imagen Hacemos Directamente Archivo Read All Después El Archivo Lo Vamos A Cerrar Y Aceptar En El Tool Button Vamos A Vamos A Hacer Lo Siguiente Primero Incluimos Q File Dialogue Y Aquí Hacemos Q File Dialogue Get Open File Name Le Ser Cudir Root Path Filtro Va A Ser Imagen Es Que Puede Ser Asterisco Punto PNG Puede Ser A Ver Como Se Hace Q File Dialogue Ah Bien PNG JPG 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 O Si No Puede Ser Cualquier Tip Cualquier Archivo Que Puede Ser Asterisco Punto Asterisco Esto Nos va A devolver El Nombre Del Archivo Ahora Que Si El Nombre Del Archivo Está Vacío Return Y en caso Que no No De hecho No importa Porque Lo único Que vamos A hacer Es ponerle Al Nombre Del Archivo Line Edit Set Text Nombre Del Archivo Del archivo Del archivo Y Y Y Nada Más Ahora Bueno Algo Interesante Que vamos A hacer Vamos A incluir Aquí Q Completer Aquí 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 hacemos Nombre de archivo LineEdit SetCompleter New QCompleter New No, no, no Aquí Hacemos Auto File System Model Igual a New QFile System Model This File System Model Set RootPath Qdir RootPath Y aquí Ponemos File System Model Coma This Muy bien Entonces aquí Cuando hacemos Insertar Vamos a incluir Primero Insertar Persona Dialogue Y aquí Hacemos Insertar Persona Dialogue De Tipo This Perdón Parametro This Si D.exec Es igual A QDialogue Rejected Return Y luego Hacemos Persona Aquí Hacemos Auto Persona Igual a De Persona Y ahora Vamos a Insertar En la base De datos Una Persona Vamos a crear Aquí el Método Insert Inserta Persona Que recibe Una persona Por parámetro Vamos a incluir Acá Persona Para insertar A la persona Lo que hacemos Es Qsql Query Q Q Punto Prepare O prepara Hacemos Insert Into Do Data ID no Nombre Si País Y Nombre País Déjenme Acordarme Déjenme Ver que Más Era Nombre País Nombre De Archivo Datos De Archivo Nombre De Archivo Y Datos De Archivo Bueno El nombre Del Archivo No Es Necesario Esto lo vamos A quitar Simplemente Datos Datos De Archivo Datos De Archivo Nombre País Y Datos De Archivo Así Como Está Aquí Nombre País Y Datos De Imagen Es El Datos Del Archivo Ahora Los Valores Values Como Son Tres Hacemos Tres Signos De Interrogación Separando Con Comas Porque Todavía No vamos A especificar Nada Esto lo Hacemos Acá Ad Bind Value Aquí sería Persona Nombre Ad Bind Value Persona País Ad Bind Value Persona Datos De Imagen Que es Un Tipo Kubaita Ray Después Hacemos Exec Eso inserta A la Persona Lo cual Puede Fallar Así Que Hacemos Con Un Bull Y Esto Lo Estamos Viendo Desde Acá Desde Aquí Vamos A hacer Lo Siguiente Vamos A hacer M Base De Datos Insert Persona Hacemos D Punto Persona Si no Funciona Hacemos Lo que Está Aquí Pero Obviamente Esto Lo vamos A tener Que Poner En Una Variable Boleana Ok Retornamos El Ok Pero Si No Ok M Error Es Igual A Q Last Error Text Para Poder Saber Cual Fue El Error Una Vez Que Se Inserta Tenemos Que Actualizar El Modelo Seria Select Siempre Y Cuando El Modelo Sea Válido Porque Puede Ser Null PTR Recuerden Que Puede Ser Null PTR Al Principio Y Vamos A Ejecutar Bueno Vamos A ver Que Paso Que Paso Aquí Así Si Vamos A Incluir Q Variant Porque El Q Variant Se Necesita En Estos Tres Métodos De Acá Bueno Aquí Lo Tenemos La Base De Datos Original La Vamos A Borrar Y Vamos A Hacer Una Nueva Test Ahí Lo Tenemos Vamos A Insertar Persona Prueba Todavía No Prueba Nada Más Prueba País Prueba País Archivo De Imagen Vamos A Ponerle Una Imagen Cualquiera Rápido Este Le Damos Y Ahí Lo Vemos Tiene El Formatos Del Archivo Son No Se Pueden Leer No Se Puede Alcanzar A Distinguir Que Significa Sino Más Está El Formato De La Imagen Ahora Vamos A Eliminar Esto Muy Bien Cuando Le Damos En Eliminar Tenemos Que Que Más Vamos A Cuando Nosotros Hacemos Lo Siguiente Go To Slot Click Aquí Vamos A Sacar La Imagen De La Base De Datos Y La Vamos A Poner En El Label Para Sacarla Hacemos Eh Vamos A Hacer M Model No 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 El Index Es El Que Tiene La Fila Seria Con A Ver Tenemos El ID Con El ID Lo Vamos A Hacer Vamos A Hacer M Model No 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 Necesito Sacar El Model Del Modelo Necesito Sacar El Índice No Necesito Sacar La Fila En La Que Está Seleccionado Cuál Es El ID Que Está Allí Allí Ya Se Como Vamos A Hacer Así M No Table View Table View Luego Sería Item No Index Data No No Permítanme Como Lograr Muy Bien Debe 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 Así Miren Es Poner Si Este Índice No Es Válido Hacemos Un Return Luego Al Modelo Le Pedimos El Índice A Partir De La Fila Que Sería Con Index Row Y Le Pedimos La Columna 0 Le Pedimos La Columna 0 Que Sería El ID Punto Data Punto To Int Esto Debería Ser El ID Const Int ID Con El ID Nosotros Podemos Leer La Imagen Si Nosotros Hacemos Q SQL Query Q Bueno Hay que Incluirlo Q SQL Query Aquí Sería Exec Q Q String No 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 Mejor Más Sencillo Si Q String Sería Select Vamos a Seleccionar Datos De Archivo Select Datos De Archivo From Do Data Where ID Igual a Porcentaje 1. Arg ID Hacemos Next Y Luego Pedimos El Valor 0 To Byte Array Este Sería Los Datos Del Archivo Que Tenemos Que Cargar Los En PIX Map A Ver Vamos a Hacer Label Set PIX Map Recibe El No 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 Sería Q Image A A ver No Tengo la imagen Los datos Originales De La imagen Entonces Como Los Cargo En La Label Voy a Observar También Voy a Buscar La Solución Miren Aquí Encontré Justamente Lo Que Estoy Buscando Aquí Al Final Me Dice Que Es PIXMAP Load Load From Data Entonces Ya que Tengo Los datos Del Archivo Lo Que Hago Es Un Q PIXMAP PIXMAP Y Luego Hacemos PIXMAP Punto Load From Data Y Precisamente Esto Lo Puedo Poner Directamente Aquí De Esta Manera Esto Si Falla Si Llega Fallar Vamos A Ponerle Al Label Set Text Error De Imagen Tan Simple Como Es Y Es Todo Vamos A Probar Aquí Esta Una Base De Datos Que Voy A Borrar Vamos Hacer Una Nueva Personas Vamos A Insertar Una Persona Se Va A Llamar Nicola País Croacia La Imagen Que Vamos A Ponerle Va A Ser Esta No 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 Funciona Algo En Teoría La Imagen Debería Aparecerme Y no Aparece No Aparece Voy a ver Por qué Claro Mi error Es que No le puse El Pixmap Al Label Entonces Aquí es Return Y acá es Set Pixmap Pixmap Ahora Si Vamos A Abrir La Base De Datos Y Me Dice Error De Imagen Me Dice Error De Imagen Ah Perdón Me Borré La Parte Importante Que Es Next Vamos A Ponerla Otra Vez Vamos A Probar Otra Vez Va De Nuevo Abrir Ahí Está Miren Como es Que Carga La Imagen Desde La Fila De La Base De Datos De La Tabla Vamos A Agregar Otro Sería Confucio País China Vamos A ver Confucio Aquí Está Este Sería Confucio Este Sería Nikola Tesla Confucio Fácil No Vamos A agregar Otro Fu Manchun También También China ¿Dónde Está? Este Lo cargamos Y Este Está Más Grande Bien Vamos A Cargar Otro Los que Ya No Me Acuerdo De Los Nombres Vamos A Ver Gandhi Vamos A Agregar A Gandhi Su País Es La India Ahí Está Ahí Está ¿Qué Otro? Y Sun 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 China Ahí Lo Vemos Ahora No Vayamos A Modificar Aquí Porque Se Echa Perder La El Registro Si Le borro Este Carácter Pues Ya Error De Imagen Dice Error De Imagen Y Ya No Tiene Remedio Tendríamos Que Eliminar Nikola Tesla Y Volverlo A Insertar Nikola Tesla Croacia Va De Nuevo Ahí Está Y Otra Vez Bueno Lo Que Pasa Aquí Es Que No Es Conveniente Que El Usuario Ande Modificando Esta Parte De Aquí Porque La Borra Un Caracter Y Se Echa Perder Todo Igual El ID No Debería Cambiarlo Tampoco Deberíamos Ocultar La columna Del ID Y La columna De datos De archivo Es decir Columna 0 Y Columna 3 ¿Cómo lo Hacemos? Pues Por aquí No No Más 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 Por aquí Esconder Columna 0 Y Esconder Columna 3 Ahora Si Abrimos Y Ya Está Nombre Y País Y Así No Nos Metemos En Problemas Ya Tú Quieres Cambiarle El Nombre Con Confucio Por ejemplo Confucio Junior O sea Se lo Cambias Pero No Modificas La Imagen Así Muy Bien Eso es Todo Por lo que Veo Ah bueno Si quieren Una última Cosa Es Cambiarle La Presentación Al Título A las Columnas Porque Lo Mejor Sería Que Nombre Apareciera En Mayúsculas Y País También Y Que Tuviera Un Acento En La I Para Ello Hacemos Lo Siguiente Hacemos Table View Set Horizontal O M M Model Set Header Data Columna 0 Q T Orientación Horizontal Y El Valor Será Nombre Con Mayúscula Bueno Sería En Realidad Nombre Sería La Columna 1 Y El País Sería La Columna 2 Ahí Está Ya Cambia Aquí El Título De Las Columnas Columnas El Label En Principio Debería De Decir Algo Por Ejemplo No Hay Imagen Así No No hay Imagen Y Entonces Tú Cargas La Base De Datos Y Cargas La Imagen También Sería Bueno Que las Imagen Fueran Del Mismo Tamaño Entonces Vamos Aquí En el Pixmap Vamos A poner Resize Set A ver No tiene Bueno Aquí Un Copy 0,0 Aquí De Unos 200 Por 200 Pixmap Es Igual A Pixmap Copy Y Tal Para A ver Si Se puede Mantener Homogéneo El Tamaño De Las Imagen Bueno Si Pero No Sale Completa Habría Alguna Manera De Scaled Ah Si Scaled Escalar La Imagen A 200 Coma 200 Entonces Sería Poner Pixmap Es Igual A Pixmap Scaled Ahí Está Todos Del Todos Del Mismo Tamaño No Hay Ningún Problema Eso es Todo Y Nos Veremos En El Siguiente Tutorial Hasta La Próxima No No Sigo